Hola, 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 mi gente. Hoy ya teníamos una pequeña corrección, pero nada de qué alarmarse. Todo el mundo espera una corrección de 30%, así que una corrección de 5-10% de verdad no es nada del otro mundo. El volumen, por supuesto, ha bajado. Si ayer estábamos en una locura de volumen, ya ha bajado un 15% el volumen el día de hoy. Acuérdense que es viernes, están cerrando los mercados. Vamos a ver cómo termina este fin de semana, a ver si hay gap o no el lunes. Vamos a ver si la corrección se hace este fin de semana o si seguimos en parabólico hacia arriba. La dominancia del Bitcoin está en 0%, no ha subido ni bajado en las últimas 24 horas. Y la capitalización de mercado ha bajado un casi 3%. Sin embargo, todo está todavía bien. Vamos a ver si sube el volumen pronto. Por otro lado, el Bitcoin está entre 22,400 y 23,000. Son ese rango de 600 dólares. Ethereum tiene que pasar los 650 ya como psicológico. Ripple está subiendo y bajando como le da la gana. Está entre 0,54 y en 60 céntimos. Litecoin rompió los 100 dólares. Si estás nervioso, si te duele el estómago, vende Litecoin ahora. Si tienes estómago para soportar una corrección, puedes holdear la moneda hasta que llegue a 150. Shailink, ya saben que no compro más porque mi última zona de compra eran los 12,50. Cardano tampoco compró más. Mi última zona de compra eran los 14 céntimos. Polkadot tampoco compró más. Mi última zona de compra eran por debajo de 5 dólares. Y BNB, la última zona de compra personal, eran los 27 dólares. Seguimos aquí con noticias de la gobernanza de AVE, que ya es oficialmente en vivo el protocolo versión 2. Tenemos noticias de Ethereum. Básicamente, el valor total de todo el Ethereum haciendo staking ha sobrepasado el billón de dólares. Así que ya hay más de mil millones de dólares en staking de Ethereum. Ethereum tarde o temprano va a explotar, señores. Ethereum tiene más de mil millones de dólares congelados, por decirlo de esa forma, que no se pueden vender. Si haya una catástrofe, un crash, una locura, no pueden sacar ese Ethereum para venderlo. Así que va a haber menos, menos volatilidad en Ethereum. Sin embargo, puede va a ser un crash. Por supuesto que sí. Si Bitcoin baja, Ethereum va a bajar con ella. Y si Ethereum baja, todas las altcoins van a bajar con ella. Así que bueno, también por otro lado, cambiando el tema a Cardano. Todos los días veo algo Cardano nuevo. El 2021, Cardano se viene con todo. Hay muchas actualizaciones. Un amigo me preguntó por Silica. Yo de verdad no le había prestado mucha atención, pero se ve bastante bien. Gráfica de 4 horas. RSI no está en sobrecompra. Hay buen volumen. La EMA de 200 está en 0.03. Podríamos tener un rechazo tal vez en 0.04. Y una recompra en 0.03. Por encima de las bandas de Bollinger. Se ve bastante bien, de verdad que sí. Por otro lado, no se metan en estas cosas como GRT. Que Binance puso hoy una moneda nueva. Y ya ha llegado a 724% de ganancia. Pero ese 724% es desde este punto que se lanzó hoy en 0.03. La cual solamente Binance y sus amiguitos compraron en este precio. Porque aunque te metas en el mismo minuto que sale la moneda. La vas a comprar 20 veces más cara. Así que una persona normal que tuvo el riesgo de comprar esta moneda. Por especulación. De esos 724% puede tener ahorita un 400% de ganancia. Si te arriesgaste apenas salió la moneda. Felicitaciones. Mi recomendación. Vender. Esto no me gusta nada. O sea, esto no es sano. Esto va a bajar. Por otro lado, noticias de Nigeria. Que ahora es el país número 2. Con un mercado de Bitcoin acelerándose. Diario Bitcoin me dice que Alemania legaliza uso de blockchain. Para registrar transacciones de valores bursátiles. Alemania legaliza el uso de blockchain. Para registrar transacciones de valores bursátiles. Se los repetí. ¿Saben lo que quiere decir eso? Por otro lado, hay mucha gente que dice. No, que Bitcoin va a bajar. Que Bitcoin va a bajar. Ok, sí, sí puede bajar. Pero, ¿qué es lo que está siendo liquidado en Binance? Bitcoin liquidado short. Short, 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 short. Y short. Todo para afuera. El rally de Bitcoin apenas está comenzando. Dice Mati Greenspan. Él dice que existe una clara posibilidad. De que veamos algunos días de ganancias del 250%. E incluso más. Este señor básicamente es el fundador de Quantum Economics. Y dijo recientemente que el repunte de Bitcoin. Por encima de los 23 mil dólares. Una ganancia de aproximadamente el 29% en una semana. No significaba necesariamente. No significaba necesariamente. Que el mercado se estaba sobrecalentando. Y dirigiéndose a un colapso como en el 2017. Otra noticia dice que. Se informa que Rat Binance pierde hasta 8 millones de dólares. En un ataque de préstamos rápidos. Mucho cuidado con este mundo de FIS. Esto es una locura. En esta parte. Esta empresa. Este proyecto perdió 8 millones. Por andar dando préstamos. Demasiado rápido con lo de la DEFIS. Pero bueno. Le tocó a esta empresa. Pero mañana te puede tocar a ti. Farmeando algo mal. Que estés ahí. Es demasiado riesgoso. Cuidado con lo que haces. Por otro lado. Para los que no sepan. La empresa Coinbase. Si la quieres comprar. Solamente vale 28 mil millones de dólares. Cosa que yo no estoy metido. Pero mala suerte. Se ve buen proyecto. El RON sube un 20%. En 24 horas. Mientras el precio EGLD. Se triplica en diciembre. Habrá más repuntes. Tal vez sí. Tal vez no. Depende de Bitcoin y Ethereum. Seguimos con noticias de Cardano. Que abrirá a los desarrolladores. De Solidity y Ethereum. Como una nueva iniciativa. Ahora. Con todas las actualizaciones. Que está haciendo Cardano. Mucha gente. Puede pasarse de Polkadot. De Ethereum. De muchos. De Tezos. De lo que sea. A Cardano. De una forma bastante fácil. ¿Ok? Así que vamos a análisis técnicos. Rápidamente. Ok señores. Bitcoin. De verdad. No ha cambiado mucho. Desde que hice mi. Mi. Mi video de ayer. Sigo manteniendo mis órdenes de compra. Esperanzadoras. En 18.957. Y 19.567. Ya poniéndonos en un. En un plazo más corto. Tenemos por supuesto. Una orden de compra. En 22.350. Ya que si cae el mercado. Bueno. Ahí ha tenido dos veces. Dos veces. Un rebote. Lo. Lo tuvo. Lo tuvo el 17 de diciembre. A las 8 de la noche. Y lo tuvo el 18 de diciembre. A las 12 de la noche. Así que bueno. Ya ese es un nuevo punto de soporte. Que está haciendo Bitcoin. Y si lo rompe. Podríamos ir a la. EMA de 20. Que estaría en 21.745. Así que ya saben. 22.350. 21.745. Por otro lado. Ethereum. Ethereum. Bueno. Tiene mis órdenes de compra. En 641. Y 629. Y 629. Sin embargo. Podemos crear aquí. Bueno. Si parte baja. Vamos a eliminar esto de aquí. Ok. Vamos a hacerlo más. Perfecto aquí. Órdenes de compra. En 629. Y. 638. Como apurado. Si no estás apurado. Por supuesto. Bueno. La EMA de 200. Es la principal. Que sería los 557. Si hay un crash en Ethereum. Pero si no hay ningún crash. Y no llegamos a la EMA de 200. Yo creo que comprar. En 637. 629. Y 605. No es mala idea. Si seguimos con Ripple. Podemos ver. Que estamos en un rango. Entre los. Vamos a quitar. Varias líneas aquí. Ok. Esto lo tenía de antes. Ok. Esto es lo que tenemos con Ripple. Tenemos un Ripple aquí. Con una vela. Con una sombra. Que esa sombra no se debe de contar. Es una sombra. De. De Spike. De que el precio subió mucho. Y luego bajó rápidamente. Lo que sí podemos contar. Es que estamos viendo. Un soporte en la EMA de 20. Aquí. Si lo pueden ver. Que el precio. Justamente ahí. En la. En esa línea amarilla. Que está ahí. Ha hecho un. Un. Una especie de soporte. Entonces ya sabemos que. En corto plazo. Los. Cero coma cincuenta y cinco. Es un. Es un soporte importante. Sin embargo. Si quieres una orden de compra. Para irte en largo. Podrías esperar. A ver si. Ocurre. Que llega. A la EMA de 200. En cero coma cincuenta. Pero si no. Tal vez en los. Entre los cero coma cincuenta y cinco. Uno. Y los cero coma cincuenta y cuatro. Dos. Aquí. Es una zona de compra. Que puede el precio rebotar. Y dónde vender. Bueno. Yo vendería. En el cuerpo de estas velas. Que son. Esta vela de aquí. Y esta vela de aquí. Sin contar la sombra. En. Cero coma sesenta. Y cinco. Que no sería mala idea. Tener un. Once por ciento de ganancia. Si llega Ripple. A subir otra vez. Tal vez se vaya. Nadie lo sabe. Cheilink. Que me lo pidieron ayer. Cheilink. Tenemos aquí. Ok. ¿Qué tenemos con Cheilink? Por supuesto. Haciendo aquí. Un soporte. En la DEMA de veinte. También. Miren. Lo ha hecho. Las últimas ocho horas. Ha tenido ese soporte ahí. Importante que Cheilink. No llegue a los doce coma cinco. Que no llegue por. Doce coma cinco. Aquí sería algo bastante malo. Ya que rompería la DEMA de doscientos. Y se metería. En este rango dinámico de aquí. Que no me gustaría nada verlo. Que se meta en este. En este rango de aquí. De precio. No me gustaría nada ver a Cheilink ahí. Por otro lado. Vemos que el RCI. No está para nada en sobrecompra. Que podría Cheilink. Darse un subidón. Y dejar a todo el mundo loco. Cosa que podría pasar. Así que bueno. Justamente rebotó casi en el punto cincuenta del RCI. Cosa positiva. Sí. Bueno. Tal vez. Necesitamos un poquito más volumen. Pero siempre se necesita más volumen. Bitcoin necesita más volumen. Muchas monedas necesitan más volumen. Y dónde vender Cheilink. Bueno. Venderlo aquí en los catorce punto uno. Si estás haciendo trading. Pero si no es holdearla. Dónde comprar Cheilink. Bueno. En. En doce punto cinco. Sería un buen precio. Pero ya que. No quiero que llegue a ese precio. Pero si llega a comprar en doce punto cinco. Si no llega. Deberías de comprar por aquí. En los trece. En los trece dólares. Que sería la ema de. De cincuenta periodos. Que si. Y lo vemos en otro. En otro lado. Esa ema. Esa ema de aquí. De cincuenta. Está rompiendo la de doscientos. Y eso es un. Cruce de oro. Ya se los explico. Aquí. Con. Quitar las emas. Les pongo el indicador. Mira. Está haciendo ahí. Un cruce de oro. Bueno. Que por supuesto. Ese cruce de oro. Tiene que ver. Con esta subida. ¿No? Con esta subida. Que está aquí. Sin embargo. Bueno. Puede haber. Esa corrección. Que estamos viendo. Esa U. Pero esa U. Puede ser simplemente. Para consolidar. Y seguir subiendo. Hay que también ver. Esa situación. ¿No? Cardano. Que habla mucho de Cardano. Pero no vemos la gráfica. Aquí vemos a Cardano. Así se ve Cardano. Cardano. Por el momento. Salió del rango dinámico. Que eran estas dos emas de aquí. Sin embargo. Hizo una U. Rompió esa resistencia. Que tenía ahí. Y está volviendo a bajar. Esperemos que. Si llega a bajar más. Esperemos que llegue nada más. A la ema esa de cincuenta. Que llegue aquí a. Cero coma quince. Y vuelva a subir. Y si no. Que llegue máximo aquí. A cero coma catorce cuatro. Que ahí yo. Aquí yo compraría. Cero coma catorce cuatro. En la ema de doscientos. Y ahí rebotaría. Pero no quiero que llegue ahí. Yo quiero que todo suba. Porque ya. Es hora de que todo suba. Basta de correcciones. Si ya Bitcoin llegó a veintitrés mil. Que sea el bullish real. De esos que les estoy diciendo. Que les estoy dando una oportunidad. De esos que si no hace algo. La voy a vender. Aquí bueno. Hizo este. Cruce de oro. Eso fue lo que hizo. Que este cruce. Fue lo que hizo. La subida de aquí. Bueno que la hizo anterior al cruce. Pero es por eso. Si vemos el MACD. De. De Teso. Vemos que ha cruzado. Ahí ha hecho un cruce aquí negativo. Eso no me gusta nada. Por eso fue que bajó el precio aquí. Esperemos que. Teso se ponga las pilas rápido. Pero como podemos ver. No hay mucho volumen. Y bueno. Para culminar. Otra moneda. Que nos guste. Podría ser. Cualquier moneda que nos guste. Así a la comunidad. Bueno. Tita. Para terminar. Tita. Bueno. Ya rompió los 0.78. Rompió los 0.84. Está actualmente en 0.88. Y yo creo que Tita ya. Está. En la luna. Ok. Si no. Si no vas aquí. En este doble techo. Que puede formar aquí. Aquí una. Si no vas aquí. Si aquí no baja. Yo creo que ya sube para el dólar. Todo depende también de Bitcoin. Lo que podemos ver. Es que la EMA de 50. Está bastante arriba del precio. Que hay un volumen aceptable. Ok. Y que si volvemos a entrar a las bandas de Bollinger. Deberíamos estar por encima. Y estamos por encima de las bandas de Bollinger. Bajo ahorita. Corrigió el precio. Hice una corrección. La corrección no fue mucha. Pero corrigió. Y volverá a subir. Estas correcciones aquí son buenas. ¿Por qué? Porque cuando corrigen. Hacen que esta línea de arriba. La parte superior del MACD. Siga creciendo y creciendo. Y aumente. Y así cuando suba el precio. No esté por encima de las bandas de Bollinger. Sino que esté por ahí. Abajito. Entonces cada vez que el precio. Hace una corrección. Esta banda de aquí. Va subiendo. Va aumentando su posición. Por eso es que las bandas de Bollinger. Aumentan o se ponen cortas. Por lo menos si yo pongo aquí. La gráfica de 15 minutos. Ven que la banda de Bollinger. Es gigantesca. Miren toda la banda. Porque eso lo está permitiendo. El retroceso. Ok. Bueno. Nos vemos en un próximo programa. Tal vez mañana hago otro video. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Antes de despedirme. Quiero decirles que. Si quieren operar. Solo operen en futuros. En scalping. No dejen de ver la gráfica. Porque puede darte. Un disgusto bastante fuerte. Ok. Si quieres operar. Si quieres invertir. No te metas en futuros. Sino que bueno. Cada vez que haga un dip. Que baja de precio. Compras. Y siempre estás comprando. Cuando baja el precio. Así promedias el precio. Pero si te quieres meter en futuros. Con esta volatilidad. Que hay en el mercado. Solamente recomiendo scalping. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Adiós.